hola amigos de playbook podcast bienvenidos a este especial vídeo de navidad donde acabaremos de abrir los calendarios de adviento como ya os dije hace un par de semanas empezamos a abrirlo y hoy día 24 terminamos de abrir las últimas casillas de estos calendarios de adviento que hemos estado abriendo durante todo el mes de diciembre si me seguís por instagram podréis ver que he ido colgando cada uno de los días en las historias y si no al final del vídeo os hago un resumen de todas ellas así que aquí tenemos y empezaremos por el 93 91 el calendario de adviento de un 23 de los animales del bosque y luego acabaremos de abrir y ver el 73 83 el calendario de adviento de la casita roja y como veis tengo aquí montado un poquito de cena navideña este año no he podido contar el belén pero bueno nunca puede faltar el portal aquí tenéis los huevos de navidad y las bolas de este año que os dejo el enlace por aquí arriba para que podáis ver el vídeo y si no al final del vídeo completo os dejaré el enlace al listado de todos los vídeos de playmobil de navidad para que podáis verlos si todavía no los habéis visto así que nada sin más empezamos y vamos a abrir la casilla número 24 del calentador al viento 123 de navidad vamos allá vamos a abrirlo esta casilla es la más gorda de todas y tenemos por supuesto el trineo vamos a ver ya aquí tenemos el trineo de papá noel en este caso de color verde y va enganchado aquí a nuestro reno y ya tenemos toda la escena del calendario de adviento de navidad de un 23 con un montón de animalitos lejos zorro la ardilla el búho y los cervatillos con reno papá noel y algunos regalos oye una escena súper bonita que hará que disfruten los más pequeños de la casa y sin más pasamos a ver y abrir la última casilla del calendario de adviento de la casita roja y aquí tenemos al papá noel y al ángel de los huevos de navidad esperando a que abramos esta última casilla y lo podamos ver entero así que vamos allá y aquí tenemos la casa roja de papá noel que mirad que chula espera de abrir la última casilla ahora luego lo vemos todo lo que lleva vamos allá vamos a abrir la casilla número 24 ahí está y tenemos madre mía que grande pues tenemos el árbol de navidad vamos a abrirlo y vamos a ver qué lleva ya aquí tenemos el árbol de navidad que ahora colocaremos en nuestra escena iluminado y ahora vamos a ir viendo todas las cositas vamos allá pues bien aquí tenemos esta fiesta de navidad que yo creo que oye este año cumple las restricciones no son más de seis y aquí tenemos todo lo que nos ha ido saliendo este año aquí tenemos el arbolito que nos ha salido hoy iluminado con los asistentes a la fiesta bien guapos para celebrar este año las mesitas las flores de pascua aquí tenemos los regalos esperando que venga papá noel y todo lo que para la fiesta su champán su tarta sus pasteles sus galletitas aquí tenemos las velas de navidad y por aquí arriba tenemos a la niña preparándose para ir a la fiesta dos estantería sus espejos todos los vestidos y una cosa súper chula la lámpara de esta casa así que nada como ya os he dicho aquí tenemos la casa de navidad de playmobil de este calendario que espero que os haya gustado yo os dejo viendo todos los días que hemos ido revisando como os he dicho por instagram en las historias si no me seguís ya recordad seguirme instagram facebook twitter y aquí os dejo con este pequeño portal con este gran papá noel y nada deseo que paséis felices fiestas que dejemos este año 2020 que la verdad es que no ha sido bueno para nadie y nada próspero año nuevo y a lo mejor tenemos una sorpresita de aquí a que termine el año con un nuevo podcast donde haremos un especial y revisaremos todo este año y que nos espera para el año que viene pero eso ya será la semana que viene lo dicho feliz navidad y cuidaros mucho hasta luego y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!